Adiós, adiós Lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana Me voy, pero no llores alma mía, que volveré mañana Ya se asoma la estrella de la aurora Ya se divisa por el oriente al alba En el cuartel, tambores y cornetas Están tocando Diana Horas después, cuando la negra noche Cubrió de luto el campo de batalla A la luz de un vivaparino y triste Un pozo en él miraba Alguna cosa veía el sentinela Que al sentirse, morir vivo en voz baja Soltó el fusil, luego cerró los ojos Y se enjuvó una lágrima Hoy cuenta por doquier Toda la gente Que cuando asoma Por el oriente al alba En el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Diana Se ve vagar La misteriosa sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmurar No llores alma mía Que volveré mañana Y murmurar 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 Y murmurar